Bueno, Chichigalpa ahí se presenta en este evento, Joseph Marcia, un niño que poco a poco ha ido creciendo en el boxeo mater nicaragüense, Chichigalpa Chinandega está aquí amigos, Joseph Marcia hace su aparición aquí el pequeño niño de Chichigalpa Chinandega, y viene Darlene Rodríguez, amigo del team, Wilmer Hernández de Tropical Boxing, Tropical Boxing, viva Nicaragua, viva Nicaragua, siempre dice Tigre Hernández, ahí está el tigre, 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 la niña elegante, la niña hoy, anunciando, la mini mini, anunciadora, oye, oye, en honor a los niños nicaragüenses, ahí está, Chichigalpa, 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 Chinandega, oye, Darlene Rodríguez, ante Joseph Marcia, esta pelea es en 70 para 75 libras, en honor a la semana del día, el niño va a tener que agradecer a la promotora Nica Boxing Promotion por dar la indumentaria de toda la logística aquí, como pueden ver, la lona bien bonita, ¿verdad? Así que Darlene Rodríguez, ante Joseph Marcia, Tropical Boxing, ante Chichigalpa, buscándolo a este niño, el caso de Joseph Marcia, ahí a Darlene Rodríguez, trabajando con ese gancho, el caso de Joseph Marcia, este niño del Tropical Boxing, todo de azul y blanco, el niño de Chichigalpa, el niño que está con todo de gris, este Darlene Rodríguez, esta pelea es en 70 para 75 libras, amigos, después vienen otros, también un grande combate, buena derecha de Joseph Marcia, el niño de Chichigalpino, Así que pelean los Pipes, pelea Alex Bardios, grandes combates aquí en la semana del niño, amigos, grabando la derecha el caso de Darlene Rodríguez, ahí a Joseph, buena derecha de Joseph Marcia, atacando el de Chichigalpa, ahí a, oye, es el bailadito el caso de, grabando con el pelón hasta ahora, Darlene Rodríguez, ahí ante Joseph Marcia, Oye, buena izquierda, Joseph Marcia, amigo, buena izquierda, Joseph Marcia, amigos, ahí a Darlene Rodríguez, derecha, ahora Joseph Marcia, finalizando este primer round. Vamos a escuchar lo que le dicen ahí a Darlene Rodríguez, amigo, vuelve a Hernández, el tibre. Más fácil no está, Darlene Rodríguez, más fácil no está, más fácil no está, más si abre los brazos, más abre los brazos, si él abre los brazos. Ah, si él abre los brazos, solo va a agarrar los golpes rectos, golpes rectos, golpes rectos, si él abre los brazos, y no tiene nada que hacer, que esa brincadera, ya está haciéndolo como profesional. Granadito, golpes rectos, golpes rectos, y te lo va a dar comer. Matalo, le dicen, golpe recto, golpe recto, le dicen. Más que abre los brazos. Golpe recto. Sí le hacen todo feo. Ah, sí, sí, atrás y va a haber que se lo comite. Y voy a ir a esa pelea, güey. Segundo round, este da un round de la casa de Don Obetti, de victoria, la dosis, y también de mi amigo Arlene Cortés, el chiquitín, trabajando con la leche, el caso de Darlene Rodríguez, ahí a Joseph Marcia, amigo, atacando con gancho, ahora a Darlene Rodríguez, tratando con el gol para esto, ahí, como le dijo Wilmer, el tibre Hernández, a Darlene Rodríguez, que ataque ahí a Tichichigalpa. Buena, atacando muy bien ahora, ahí a la izquierda, el caso de Joseph Marcia, ahí, atacando con la derecha, ahora a Joseph, ahí a Darlene Rodríguez. Buena derecha a Joseph Marcia, ahí a Darlene, buscándole ahora el niño aquí del Tropical Boxing, ahí está mucha pegación, un amarro entre los dos niños, ahí, como pueden ver el árbitro de combate, Jonathan Padilla, trabajando con la izquierda ahora, el caso de Joseph Marcia, tiene mal alcance de brazo del niño Darlene Rodríguez, del Tropical Boxing. Se le pega ahí, el caso de Joseph Marcia, amigos, ya segundo, apunta a finalizar este segundo round, amigos, siguen las acciones, trabajándolo ahora. Buena izquierda de Darlene Rodríguez, pero también atacando a Joseph Marcia, ahí a Darlene Rodríguez, finalizado este segundo round. Hacenme buen cierre, hombre, vamos. Están las indicaciones para Joseph Marcia, amigos. El ya acá arriba, el ya acá arriba. El ya arriba, el ya acá arriba, le dice ahí, el San Beto Castellón, ahí a Joseph Marcia, a Chichigalpa. Se mete la recta abajo, vamos, espere lo que él tiene, él tiene, él viene, él está enfocado, vamos. Bueno, se va a acabar la pelea, amigos, se va a acabar atacando ahí el caso de Joseph Marcia, también ahí está Darlene Rodríguez, esta pelea, aquí se define, yo pienso que la pelea está atada hasta el momento, ahí está atacando el caso del niño de Chichigalpa, ahí a Darlene Rodríguez del Tropical Boxing, pelea de niños, trabajando con la izquierda ahora, derecha, muy bien, excelente Darlene Rodríguez, ahí. Velea a Joseph Marcia, de Chichigalpa, derecha desde Joseph Marcia. Se agacha mucho el caso de Joseph ahí a Darlene Rodríguez. ¿Qué pasa ahí? Bueno, desafaron ahí los cordones de uno de los guantes de Joseph Marcia, tienen que apurarse que el tiempo del niño es corto, pelea del niño. Bueno, trabajando con la derecha ahora el caso de Joseph Marcia ahí a Darlene Rodríguez, amigos. Trabalando con la izquierda ahora, el caso de derecha ahora de Darlene Rodríguez a Joseph Marcia. Trabalando con la izquierda ahora a Darlene Rodríguez, amigos, qué gran combate de niños, buscándolo ahora. Joseph Marcia. Buscándolo ahora dentro del caso de Joseph Marcia, el finalizado de combate, ¡viva la pelea! Vamos a ver qué es lo que pasa con el fallo de los jueces, amigos. Qué gran combate este ha Chichigalpa, ese presente. Y también ahí está Darlene Rodríguez del team, William Hernández, que dice, ¡viva Nicaragua, viva Nicaragua! Y Juan Ramírez, saco cobertura a través de las redes sociales. Saludando ahí Darlene Rodríguez y Joseph Marcia. El premio para esta pelea lo entregará León Cuadra de Información Escuadra. Saluda a los niños. Van a dar el fallo, amigos, van a dar el fallo. 3-0. Ganador. Decisión unánime. Unánime. Ganador. La esquina. ¡Azul! Victoria, amigo, 3-0. Joseph Marcia. Bueno, según los fanáticos. ¡Oh, Joseph, Joseph, Joseph! ¡Joseph, vení! ¡Oh, Joseph! ¡Joseph, vení aquí, Joseph también, mira! ¡Buenos, papá, buenos, papá! ¡Vení aquí, a ver!